Durante el foro por la sostenibilidad de Apanaz, organizado por el organismo belga Mesoamérica en Nicaragua, expertos recomendaron que se utilicen alternativas naturales para controlar las plagas en los cultivos. Según Luis Moreno, subdirector del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, las fumigaciones químicas tienen un alto impacto negativo en el lago artificial Apanaz. Otro problema que tiene el lago, por ejemplo, es también la contaminación por plaguicidas y herbicidas, ya que existen una gran cantidad de productores que están a los alrededores de las costas del lago, de la cuenca, que causan ese problema y eso viene a limitar, por ejemplo, el uso de los peces, ya que los peces se contaminan, puede haber muerte de peces y puede representar un daño a la salud de la población. Este espejo de agua, situado en el departamento de Ginoteca, fue construido en 1964 para generar energía hidroeléctrica y actualmente 19.000 familias dependen de sus recursos. Además de los plaguicidas, el lago está siendo afectado por el crecimiento de la frontera agrícola y por unas 4.000 toneladas de sedimentos que ingresan anualmente al lago por la deforestación y el mal uso de los suelos. El coordinador del equipo programático de VECO Mesoamérica, Fausto Rodríguez, aseguró que es necesario generar conciencia de este fenómeno en los productores de la zona para así mitigar el daño. Hay una muy buena cantidad de organizaciones de productores y de productores independientes que ya van enrumbados en este camino. Lo que se requiere ahora es que los demás productores que están alrededor del lago, así como también ganaderos y otros tipos de productores que están en la zona, también vayan en esta dirección, de manera que entre todos puedan adoptar modelos productivos más sostenibles que ayuden a limitar el nivel de sedimentación del lago y el nivel de contaminación. El lago de Apanaz, que fue declarado en 2001 como sitio Ramsar, es decir, humedal de importancia internacional por la UNESCO, es refugio hoy para la conservación de la flora y fauna silvestre. De continuar con el mal uso del suelo, la deforestación y demás problemáticas, el lago puede desaparecer a medio plazo, según la ONG belga.